Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Desde la Junta de Saneamiento del barrio Cheipe, de la ciudad de Encarnación, un barrio que tuvo muchos conflictos por el tema de la provisión de agua potable, aquí hoy se realizó una importante reunión donde estuvo presente el concejal municipal Neemías Cuevas. ¿Cómo está, concejal? Estuvo aquí acompañando a los vecinos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y para toda la audiencia. Gracias. Estamos acompañando para que todo salga bien, no solamente en las comisiones, sino también en este caso en esta Junta de Saneamiento. Estamos acá con el presidente, acompañando este proceso, posiblemente de nuevas autoridades, de elecciones de nuevas autoridades, también con el responsable, nuestro amigo Alarcón, de SENASA. Sabemos que la Junta de Saneamiento está regida y sí o sí se participa con un funcionario de SENASA, que es la autoridad que está encargada prácticamente en relacionamiento a la Junta de Saneamiento, y estamos acompañando en este caso, ¿verdad?, este proceso. Excelente, para que se dé todo pacíficamente también y se responda una necesidad. Aquí hubo crisis de agua también con todos los barrios. Sí, la crisis del agua prácticamente se acentuó en todo el país prácticamente, ¿verdad?, por causa de este evento climático, esta seca, las temperaturas elevadas. Y en este caso acá en Chaipe, ¿verdad?, hubo unos pequeños conflictos, ¿verdad?, pero hoy ya se está llevando a cabo con buena perspectiva a llegar, ¿verdad?, a esta nueva comisión. Perfecto, gracias, Neemías Cuevas, concejal municipal. Y bueno, estamos con José Blanco, él es presidente saliente de la Junta de Saneamiento. Sí, así mismo. Muy buenos días para todos, para toda la audiencia. ¿Qué pasó aquí, don José? Usted hablaba de su familia, que sufrió mucho. Sí, yo he sufriado bastante, inclusive me sentí mal hoy recién. Usted solamente ha visto que estaba un poco mal. Sí, yo tuve un percance, ¿verdad?, el 31 de diciembre, de 11 y media de la noche, tuve una violencia ahí en mi casa. Estamos reunidos con mi familia, ¿verdad?, y se fue a una turba y me violentó mi hogar. Fue un atropillo a domicilio. Y bueno, y de ahí, ¿verdad?, yo no me acercaba más, porque yo tenía mucho miedo, ¿verdad? Y después, ¿verdad?, nosotros ya estábamos, ¿verdad?, viviendo, ¿verdad?, para la asamblea. Estábamos todos bien caminados. Después fuimos a solicitar, llevamos una nota a la séptima región sanitaria y nos sugirió esperar un mes, que está el documento, ¿verdad?, por todos lados, ¿verdad?, se sabe eso, ¿verdad? Entonces, cuando estábamos preparando ya, ¿verdad?, para la asamblea, se tomó acá, ¿verdad?, inclusive estuvo cerrado lo personal en más de una hora acá. ¿Por los vecinos que se enojaban porque no había agua? Es. ¿O por qué se enojaban los vecinos? Yo pienso que no, 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 era, no, el agua, legalmente, como dice, ¿verdad?, que el señor consejero de mí, ¿verdad?, que es todo el país, es el problema de agua, ¿verdad? Y nosotros tuvimos tres, los tres pozos se quemó, motor, bomba, tablero, y así tuvimos una violencia, no sé quién, ¿verdad?, no puedo acusarla a nadie, se fueron a romper el caño de impulsión del motor, y tuvimos una pérdida, no sé, de miles de litros de agua, no sé por qué, no sé por qué, porque se enoja si no hay agua, y fueron a romper un caño de impulsión que vale plata, y el agua fue una pérdida tremenda de miles de litros de agua. Y nosotros, ¿verdad?, estábamos ya para hacer la asamblea, ya está todo preparado, y no pudimos entrar dos días y algo acá, porque se cerraron los portones. ¿Quién encabezó esa manifestación y por qué, qué pedían ellos? Y yo, legalmente, no entiendo lo que ellos pedían, porque legalmente dice, decía también, verá, asamblea, asamblea, y cómo está nosotros vamos a hacer asamblea, si es que ellos cierran nosotros los portones. No podemos hacer, tuvimos una pérdida terrible, ¿no? Terrible. Terrible. ¿Y usted ahora dio un paso al costado? ¿Quién quedó como presidente? No, yo estoy todavía hasta ahora, hasta que la asamblea, que va a ser el 3 de abril. ¿El 3 de abril? Le invitamos a toda la gente que quiera candidatarse, bienvenido sea, ¿verdad? Y estamos ansiosos ya también de que salga, porque legalmente no vale la pena pelear entre vecinos. Yo nunca voy a escuchar de mi José Blanco ser violento. Nunca, porque yo siempre le repetí a mi vecino. Pero a mí me ha violentado en mi hogar. Y me dolió mucho, demasiado me duele, porque tengo un nietito de 3 meses que tiraba un calcotazo y se asustó a mi nietito. Eso es lo último que uno puede recibir, porque es servir a su pueblo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muy amable, el 3 de abril, entonces aquí está también Alarcón, ¿su nombre? Luis Alarcón. Luis Alarcón, el responsable de Senasa, justamente vino a acompañar este proceso. Bueno, nos cuentan qué quedaron aquí. Y gracias a Dios ya se fijó fecha de asamblea. El 3 de abril. El 3 de abril, y con eso ya creo que terminó el problema. El problema, ahora él bien dio un paso, ¿cómo quedó? Él está todavía como presidente, hasta la asamblea, en la asamblea que se haga la elección de nuevas autoridades. Y ahí debe cambiarse. Ahí se cambia. ¿Qué es el mensaje de los pobladores que ustedes, bueno, saben, escucharon que hubo incidentes aquí? Y por favor, o sea que, tolerancia por favor, gente. Participar. Y en la asamblea tienen que venir todos los usuarios, porque cuando hay agua la gente no se preocupa, pero cuando falta agua la gente se preocupa. Y en la asamblea casi nadie va. En la asamblea. Y en donde tienen que ir la gente no va. Pero cuando hay problema ellos se presentan. Entonces en la asamblea es lo que ellos pueden hablar, pueden decir las verdades, y se les va a escuchar en la asamblea. ¿Este tipo de inconvenientes se registran por punto o al acón? En muchos lugares, pero así, tanto así no. Pero siempre hay problemas. Bueno, la idea es que sean conformadas legalmente las comisiones directivas. Perfecto, muchas gracias. Dale, cuando guste. Viene ahí de Senaxa, el concejal de Niñas Cuevas, también está Arnaldo Paiva por ahí en la municipalidad, también está participando en esta reunión. Hay vecinos también, y bueno, que acordaron la fecha de asamblea del próximo 3 de abril, y se le avisa a todos los usuarios de la Junta de Sanamiento del Barrio Cheipe a participar de este acto, a candidatarse también para formar parte del cuerpo directivo y poder, bueno, responder y solucionar todas las problemáticas de agua que hoy ustedes saben son una realidad aquí en este barrio y en otros también. La noticia con todos los seguidores. Muchas gracias. Muchas gracias.